Esta noche tenemos la función con Roberto Peña, Larry de Clay. Es el espectáculo Humorados, un espectáculo que está en gira por todo el país y hoy desembarca acá en el Martinelli para la diversión de mucha gente que vino hoy a ver la sala. Siempre la diversión es positivo para que la gente se distienda y bueno, esta propuesta es muy dinámica, muy lúdica, tiene imitaciones, tiene sketch, tiene gags como ya Roberto y Larry tienen acostumbrado al público. Felices, la verdad, de estar con este equipazo, con mi gran amigo Larry de Clay, Raúl y a Johnny y felices de que nos convoque una vez esta hermosa casa aquí en San Fernando. La verdad, es un placer para nosotros, una sala que ya conocemos, que siempre nos ha traído muchas alegrías, que nos hace pasar muy buenos momentos y acá estamos en una previa de un show que realmente va a dar mucho que hablar. Es un placer porque mirá que nosotros recorremos el país y no todos los municipios tienen un teatro como el Martinelli, así que agradecerle esta oportunidad. Y felicitarlo justamente por la sala que tienen, por la gente, cómo labura Mariano, todo el equipo de él. ¿Cómo lo conoce la gente? Usted lo confundieron con Benny Hill. A mí en la entrada me confundieron con Benny Hill, ¿podés creer? Estaba estacionando el auto y me dijo, Benny Hill, corre el auto que tengo que estacionar el mío. Lo venimos seguido y la pasamos fenómeno. La sala está muy bien equipada y todo se lo deben supuestamente a Luisito Andriotti, que es el intendente de acá de San Fernando. Si uno paga los impuestos como corresponde, por lo menos lo estamos viendo ahora en esta obra que se ha hecho. Desde que se inició el teatro vengo a ver las obras, muy buenas obras y muy buenos espectáculos, tanto para grande como para chicos. Artistas que vienen trabajando en los medios desde hace mucho tiempo, en teatro también, en giras. Eso también es un aspecto importante para muchos artistas de la televisión que también hacen sus espectáculos por todo el país. Y bueno, tenerlos en Victoria, acá cerquita en el teatro del municipio es muy importante. Y por supuesto también con la presencia siempre de los artistas emergentes de San Fernando. Así que sí, la variable es amplia todo el tiempo y es el criterio de trabajo que tenemos desde la sala del teatro municipal.